¿Qué tal como amigos? Hoy les comparto este fantástico tuit llamado Strike 2 Con este tuit nosotros vamos a desbloquear nuestro dispositivo de una manera fantástica Ya sea nosotros haciendo una figura con nuestro dedo como a continuación van a ver Este tuit tiene un precio de 1 dólar con 49 centavos Y ya que lo instalamos pues nos va a dar un reinicio rápido Y ya saben en los ajustes nos va a crear un nuevo menú Pero ahorita primero vamos a ver como funciona Yo lo bloqueo Y para desbloquearlo yo tengo que dibujar aquí lo que yo haya puesto en ajustes Y pueden ver como no me pide el código de bloqueo Y simplemente me pide la figura que yo dibujé Ahí está Muy bien, pues para esto vamos a ir a ajustes y vamos a buscar el nuevo menú que nos ha creado Aquí es Strike Aquí está Aquí nosotros la activamos Mostrar resaltado verde Es para que si queremos que se vea el color verde cuando nosotros hacemos la figura Y aquí en cambiar cable, clave, perdón, vamos a poner lo que nosotros queramos Puede ser lo que quiera Simplemente vamos a presionar el botón rojo y vamos a dibujar nuestra nueva forma de desbloqueo En este caso voy a hacer un 3 Otra vez Y otra vez Ahí está Muy bien, ya lo doy a guardar Ahora me salgo Voy a bloquear el dispositivo Lo voy a desbloquear ahora sí con el 3 Ahí está Y pueden ver Si yo lo bloqueo y hago otra forma Y así O el 1 O el 2 O como lo tenía O el 4 O el 8 No se puede, pueden ver Y pues la verdad que me encantó de esta manera Y pues bueno compañeros Eso es todo el trick Recuerda si te gustó Dale like y suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau